En otras noticias, le cuento, Guadalupe desapareció el 5 de mayo y aparentemente fue encontrada sin vida durante el fin de semana. Su familia la reconoció por el vestido que llevaba puesto. Vamos con Juan Carlos Robles para que nos cuente justamente esta historia. Adelante, Juan Carlos, buenas tardes. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, nos encontramos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde permanecen los restos, presuntamente, de María Guadalupe Juárez. Es esta mujer desaparecida en la zona de Los Molinos, en Zapopan, y localizada sin vida este fin de semana. Hicimos un recuento de esos hechos, los detalles, en la siguiente nota. María Guadalupe Juárez, de 39 años de edad, se suma a la lista de mujeres asesinadas en Jalisco en lo que va del 2022. Desapareció el 5 de mayo en Los Molinos, Zapopan. El que podría ser su cuerpo fue localizado tres días después, en San Francisco, Tezistán. El hallazgo ocurrió gracias a la sábana de mensajes y llamadas que provenían de su teléfono celular. Sí, fue por el rumbo de Tezistán. A los tres días que publicamos la nota, la hablaron a nuestro compañero, el semáforo para identificar a la persona. El día de su desaparición, María Guadalupe acudía al Seguro Social a una cita. Tenía tres hijos. Según los familiares, los restos encontrados presentan huellas de violencia. Le desfiguraron el rostro y fue por su vestido de flores que se presume se trata de ella. Como que la golpearon mucho. Tenía huellas de violencia. De violencia y todo, ¿no? Entonces, pues tan golpeada que está, que él con la ropa, pues sí sabe que era mi persona, ¿no? Pero le van a hacer las pruebas ADN a la mamá. Hasta ahora la Fiscalía del Estado no ha dado a conocer detalles sobre el móvil del crimen. Mantiene abierta una carpeta de investigación por desaparición. Sus familiares aguardan el resultado de ADN para corroborar su identidad. Mientras tanto, el cuerpo yace en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Bien, pues ahí estuvo el reporte. Lo que pide la familia de María Guadalupe es celeridad a los trámites. Hay que recordar que la identificación, pues no se puede realizar. Vamos a simple vista. Tendrán que ser pruebas de ADN las que se les practiquen a los familiares del cuerpo que permanece aquí en el CEMEFO para confirmar y corroborar estos datos. Posteriormente se les entregarán los restos para darle el último adiós en esta lamentable historia. Es el reporte que tenemos hasta el momento. Nosotros pendientes. Seguiremos informando.